El día que se atrevió a entrevistar a un caballo frente a las cámaras de televisión, para muchos firmó su sentencia de loco. Sin embargo, sabía bien lo que hacía. El periodismo necesita de picardía, sultura. Me diría mucho tiempo después de aquella osadía reporteril Rafael Daniel, una de las firmas mediáticas más queridas en predios espirituanos. Y es que cuando llegó a los medios por olfato y no por estudios académicos, ya el Rafa o Dani, como siempre se le nombró porque lo de José Rafael Hernández Castellano solo servía para papeles oficiales, ya era bien conocido en este territorio. Desafió otras muchas labores, obrero de la construcción, estibador, cantante de cabaret, actor, maestro. Una vida intensa acompañada de miles de anécdotas que le arrancaban siempre carcajadas no solo a quienes lo descubren, sino al mismo. En su currículo, además de la cifra superior de 200 premios entre provinciales y nacionales, nos falta la autenticidad, sagacidad, criollismo y reflexión sobre cualquier tema. De ahí que escucharlo a punta de detalles sobre la empresa agroindustrial de grano sur del Jíbaro, los volúmenes máximos y mínimos de la presa Sasa y de Manolo, el maestro azucarero del central uruguay de Jatibonico, era algo natural por haber recorrido demasiado mundo. Inició como parte del movimiento de corresponsales voluntarios. Así fue su entrada en los medios de prensa. Radio Santispiritus y la CMHW de Santa Clara le abrieron sus micrófonos. Luego, accedió a formar parte del grupo fundador del periódico Scambray. Estrenó la corresponsalía de la televisión en la provincia y fue el primer espirituano en escucharse en la revista informativa haciendo radio de Radio Rebelde. Sin dudas, su osadía y desenfado se convirtieron en las mayores fuerzas de su firma. En ninguna de las entrevistas de su carrera tuvo cuestionario previo, ni tan siquiera en los cuatro diálogos con Fidel Castro. Quizás fue esa la máxima del profesional que más rompió con protocolos o hizo documentales con la mayor rapidez, aferrado a un olfato natural que muy pocas veces le falló. Y junto a ese sacerdocio que hizo del periodismo nunca abandonó la vida cultural. La misma que conquistó al cantar boleros, declamar poemas o al convertir la piña de Daniel en uno de los espacios más visitados en Santispiritus. Una vida intensa que no entendió de achaques de salud para apostar por la jubilación. Mantuvo todos sus proyectos hasta el año 2018, cuando poco a poco las fuerzas fueron cediendo y en el mes de junio dio la más dolorosa de las despedidas. Sin embargo, como yo, otros muchos preferimos encontrarlo en cada anécdota jarana. En las fotos que resguarda Facebook y donde además de estar siempre con la cámara y micrófono en ristre, jamás le faltó la sonrisa y el cariño al Rafa de todos.